El Dúo de los Hugos ¿Qué te pareció la idea del dúo? Pues la idea del dúo fue gracias a que primeramente lo conozco, lo conocí a él, tomé clases con él y enseguida empezamos a montar juntos algo, primeramente para parte del aprendizaje que iba teniendo yo con él y bueno así fue como fue creciendo esta idea y bueno ahora en este momento estamos tocando juntos ¿Qué vamos a tocar ahora en este momento? Vamos a tocar una pieza que se titula Granada del autor Agustín Lara Sin más preámbulos Granada desde Jalisco en México Granada del autor Agustín Lara Granada del autor Agustín Lara Amén. 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 Los jugos desde Jalisco, Lagos de Moreno, con este número antológico. Granada de Agustín Lara. Desde esta parte de México, reportó Carlos Rafael Diegues. EnFactScene. Deja, enFactScene. Caldero de Magistro, Lagos de Moreno. Están enFactScene. Sonido de Magistro, Lagos de Moreno. Sonido de Magistro, Lagos de Moreno. Sincronización Andrea Oroz.